Agradecer la presencia de los medios de comunicación. En una campaña que tenemos que decirlo, es una campaña histórica. Como saben, tenemos un buen año desde el punto de vista de las recolecciones, lo hemos tenido con el CLEAL, lo hemos tenido ahora recientemente en las distintas vendimias y también lo estamos teniendo en el maíz. Lo estamos teniendo por diversos motivos, como voy a explicar a continuación. Pero antes de ello, quiero decir que estamos aquí en la provincia de León porque estamos en una provincia en la cual la vinculación con el maíz es una vinculación total y absoluta. Miren ustedes, desde el punto de vista de la superficie, en el presente año, se han sembrado más de 115.000 hectáreas. El 62% aquí en la provincia de León, estamos hablando de 72.000 hectáreas. La siguiente provincia es Salamanca con unas 17.000 y la siguiente es Zamora con 14.800 hectáreas. Estamos hablando que el 90% del maíz sembrado en la comunidad autónoma se ha sembrado en León, Salamanca y Zamora. Pero destaca, como les acabo de indicar, sobremanera la provincia de León. Estamos hablando de un cultivo que en el presente año ha dado trabajo a más de 8.000 agricultores. Y hay más del 50%, 4.300, 8.700 el conjunto de agricultores, 4.300 precisamente aquí en la provincia de León. Hablamos también de un cultivo con un rendimiento histórico en el presente ejercicio, 1.273 kilos por hectárea, que es tanto, perdón, 12.000, perdón, 12.700 kilos por hectárea. Es decir, estamos hablando del mejor dato en los últimos 30 años. Pero no solo desde el punto de vista, como les acabo de decir, del rendimiento, sino que también desde el punto de vista de la producción, con más de 1,5 millones de toneladas que se dan en el presente ejercicio, estamos dando el mejor dato desde el punto de vista de la producción de los últimos 30 años. Estimamos un valor de producción superior a los 277 millones de euros. Todos estos datos nos conforman lo que les decía al principio, estamos ante un año histórico desde el punto de vista del maíz. El maíz, que como saben, es una producción vinculada, lo decía al principio, muy especialmente aquí a la provincia de León por diversos motivos. En primer lugar, por las condiciones agronómicas. En segundo lugar, por el saber hacer de nuestros agricultores y muy especialmente por la vinculación que tiene precisamente esta producción con el regadío. Aquí en León la apuesta por el regadío es clara y significativa y lo es especialmente por la modernización de los mismos. Y estamos hablando de una modernización de regadíos que suponen mejoras desde el punto de vista medioambiental, suponen mejoras desde el punto de vista económico y suponen mejoras desde el punto de vista social. Y todo ello vinculado muy especialmente precisamente al maíz. Por tanto, año histórico, mejor año en los últimos 30 años desde el punto de vista del rendimiento y de la producción. Y por tanto, no podemos sino felicitar a todos y cada uno de los agricultores que están posibilitando precisamente el que el año esté siendo así. Gracias. 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 Gracias.